Si un día despierto sola Te buscaré sin cesar En el sonido de las olas La vega de él Amigos desconocidos Eso es lo que haré Te buscaré mi propia vida Solo por verte cerca de mí Te buscaré mi propia vida Te buscaré mi propia vida Que contigo es que estoy mejor Me dice que tú eres tu amor Y voy al fondo Y voy al fondo Aguantando la respiración Te buscaré mi propia vida Te buscaré mi propia vida Te buscaré mi propia vida Y voy al fondo Te buscaré mi propia vida Y voy al fondo Te buscaré mi propia vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.